La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Guest Choice TV, con información y señal certificada. Por Guest Choice TV, estamos en capacidad de brindar una máxima cobertura en diversos países de toda Latinoamérica, con una señal panregional, unido a un grupo de expertos internacionales que nos van a acompañar a lo largo de estos programas. Como saben, Gerencia para Todos, desde el año 2006, transmite información educativa y gerencial para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestra vida productiva. Y, en consecuencia, alcancemos nuestros objetivos y lo hacemos a través de expertos. Por eso, el día de hoy nos acompaña la profesora Aide Gómez. Aide Gómez es una profesional de distinguida trayectoria académica. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí, Gerencia para Todos. La profesora Aide Gómez es una emprendedora venezolana, visionaria del mundo de los negocios. Es reconocida como la fundadora de Gelato Gourmet. Excelente. Emprendimiento. Sabor extraordinario. Tipo italiano. Me encanta. Y es una aclamada empresa. Esta empresa Gelato Gourmet es una aclamada empresa de postres congelados. Además, la profesora Aide Gómez lidera con éxito su negocio. Además de eso, es profesora en el área de emprendimiento en la Universidad Milenia Atlantic. Y presidente de la fundación Américas Community Center. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado. Y interesantísimo. Y la mejor profesión es mamá de una princesa de cinco años. Así que bienvenida por todas esas tareas que hace, ¿no? Sobre todo la de ser mamá. Muchas gracias. Sí, esa es la más compleja y gratificante. Si le quieres mandar un saludo a tu hija. Claro que sí. Un besito, Nati. I love you. Excelente. Mira, vamos a ir al grano, ¿no? Porque este tema de emprendimiento está muy de moda. Mucha gente opina de ello. Pero aquí en este programa que está hecho por expertos, nos gusta hablar con los expertos para que nos den los mejores tips y la mejor guía posible, ¿no? Entonces quisiera comenzar con la pregunta que nos llega a través de redes sociales. ¿Cuáles consideras que son las habilidades más importantes que un emprendedor debe tener para tener éxito? Porque eso es lo que perseguimos, ¿no? En muchos emprendimientos, hemos visto las estadísticas, todos hemos visto las estadísticas. Y es realmente preocupante que muchos emprendedores fracasen, ¿no? Y basado en eso, ¿cuáles consideras que son las características que pueden acercarnos más a tener éxito? Claro. Bueno, esa yo digo que es la pregunta del millón, ¿no? Y muchos investigadores se lo han hecho. Y cuando lees un poco sobre eso en diferentes dissertations y casos de estudio, te das cuenta de que no hay un perfil estándar para todos los emprendedores. Sin embargo, lo que vemos en común entre los emprendedores, primero, es la pasión por la actividad o el problema que están tratando de solucionar. La tolerancia al riesgo, que es muy diferente a un profesional o una persona que está haciendo una carrera corporativa. Y por último, la capacidad de accionar. Entonces, si bien no tenemos un tipo de personalidad, que es la más adecuada para ser un emprendedor, si vemos que estos rasgos están presentes en la mayoría de los emprendedores exitosos. Entonces, sería la pasión por lo que están haciendo, ¿no? La forma o poder reaccionar y accionar en esas ideas que están teniendo. Y, pues, básicamente esos serían los rasgos que están presentes. Y en cuanto a tendencias en el mundo del emprendimiento, ¿qué observas? Que puede resultar, digamos, relevante, que tomemos en cuenta. Sí, es muy importante, sobre todo para emprendedores que quieren levantar capital, que tengan un componente social y sostenible dentro de sus negocios. Yo sé que ahorita está toda la onda de AI, que está toda la parte tecnológica, que de alguna manera también está presente en los negocios. Pero los negocios que tienen un componente social, que están tratando de solucionar un problema global, ya sea en su comunidad o en un país, eso tiene un impacto sobre todo para levantar capital. Y después negocios que sean sostenibles, que no le hagan daño al medio ambiente y que, por supuesto, dejen un mejor país o territorio para la próxima generación. Mira, mencionaste un tema que me interesa mucho, que hemos tocado a lo largo de todos los programas de herencia para todos, y el tema de levantar capital. Porque, claro, muchos emprendimientos requieren comenzar con el capital que uno tiene, o el capital que uno puede pedir prestado, pero también el hecho de que podamos tener cierto tipo de sponsorship, o sociedades, o inversionistas, o capitales ángeles que nos acompañen. O sea, hay una diversidad de opciones. Quisiera que nos hablaras de eso, porque es un tema muy importante, porque si a veces hay excelentes ideas, no tenemos el suficiente capital, quizás no podemos apalancarnos, porque no tenemos la capacidad de pedir crédito, o que nos otorguen. Entonces, conseguir personas que estén interesadas en el negocio y que podamos comenzar con un capital, una masa crítica interesante, porque si lanzamos y no lo hacemos de manera adecuada, no, nos quitan la idea y alguien lo lanza con mayor vigor. Entonces, veo que eso es como dilemático. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, sí, es un punto interesante, y si lo ves académicamente, lo que le enseñamos a los estudiantes, es accionar con los recursos que tiene. O sea, si a mí una persona me dice, yo quiero emprender, pero necesito un millón de dólares, yo necesito ver qué has hecho hasta ahora, que garantice que ese millón de dólares va a retornar con utilidad. Entonces, cuando hablamos de inversión y cómo levantar capital, primero tienes que tener una estructura, tienes que tener una prueba de que el negocio funciona, de alguna manera, y eso lo mostramos con las ventas, o si es un negocio online con los usuarios, o dependiendo del negocio, tú tienes cómo medir ese impacto que está teniendo tu negocio. Es muy difícil levantar capital con simplemente una idea. Claro que sí, si es un unicorn, o si es una empresa que está relacionada con tecnología, probablemente tiene Angel Investors, tiene ciertos programas que te van a ayudar, programas de aceleramiento en Estados Unidos hay muchos. Hay programas que yo he participado, como el del Banco Santander, como el de Goldman Sachs, Verizon, que te ofrecen un grant que no tienes que pagar, simplemente haces el programa, presentas una idea de negocio, y después que terminas, ellos te dan un grant, que es completamente gratuito. Entonces, al pequeño negocio, pues, recomendarle que utilicen todos esos recursos disponibles, que están gratuitos en el entorno, y que tengan esa idea bien clara de cómo vamos a nosotros a pagar ese dinero. Claro, porque si tenemos dos lados de Unicorns, ¿yo puedes definir eso un poco más? ¿Qué tipo de producto prensa es? Sí, bueno, los unicornios básicamente son empresas que pueden escalar muy rápido, o sea, que pueden llegar a empezar de cero a un billón de dólares en cuestiones de meses. Una idea extraordinaria. Claro, un Uber, todas esas empresas tecnológicas que lo han logrado. Fíjense, hay muchas personas que en este momento nos están viendo, tienen su trabajo, están trabajando, tienen su ingreso normal, viven, y quizás piensan, bueno, yo quiero crecer más que proporcionalmente, quiero emprender. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Deja su trabajo para dedicarse a su emprendimiento, en el que tienen fe, hicieron sus cálculos, tienen su estudio de factibilidad, le estudiaron en el mercado, piensan que sí, mira, tengo una idea X, voy a crear una aplicación Y, y esto pienso que puede tener un éxito extraordinario. Deja su trabajo, no lo deja, ¿qué hace? Bueno, el emprendedor parte mucho de su why, ¿no? De por qué está haciendo las cosas. Pero, en este caso, yo voy a dar una respuesta que mucha gente va a odiar, y es que tienes que convertirte en un part-time entrepreneur. O sea, el emprendimiento tiene que ser tu segundo trabajo, hasta que tengas una atracción. Porque la realidad es que si estamos tratando de solucionar un problema económico a través de un emprendimiento, los primeros meses vas a estar en un problema económico más complicado. Entonces, si tienes la capacidad de mantener tu trabajo hasta que el negocio empiece a dar frutos, pues eso sería la mejor opción. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué importancia le das tú al networking? Esa red de aliados, asociados, socios, mentores. O sea, ¿por qué debemos construir esa red? El que no la tenga, ¿cómo debe construirla? Háblanos de eso, por favor. Sí, bueno, el networking yo creo que es la gasolina de los negocios. Y hay un estudio de Harvard muy interesante que evaluaba la capacidad de un empresario de hacer conexiones y la capacidad de reconocer nuevas oportunidades. Y trataba de identificar cuál de ellas era más importante. Y la capacidad para conectarse con otras personas y hacer networking resultó mucho más importante en la mayoría de los emprendedores. Y esto lo que nos muestra es que no podemos solos. No podemos solos, necesitamos una red. No necesariamente para tener nuevos clientes, pero una red donde podamos conocer a la persona del banco, donde podamos conocer al contador, al suplidor, y nos puedan llevar a otras partes, ¿no? Nos pueden ayudar a crecer el negocio. Yo hago networking siempre, bueno, parte de Américas Community Center. Ellos tienen una parte de networking, en la cual participo. Y estoy involucrada en muchos de estos grupos. Porque dicen que mientras más cuentes tu idea, si vas a Stanford te dicen que se la tienes que contar a mil personas para conseguir un inversionista. Entonces, ¿a cuántas personas tú le estás contando esa idea todos los días? Y personas que sean capaces de ayudarte a desarrollarla. Entonces, definitivamente tiene un valor muy importante. Mira, me estás mencionando eso y me preocupa el hecho de cómo proteger mi idea. O sea, si la estoy diciendo, corro riesgos. Yo tengo que protegerla de alguna manera. No sé si puedes adelantarnos algo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo proteger las ideas? ¿Bajo qué mecanismos podemos hacer eso? Claro, bueno, tienes el trademark, tienes las patentes, tienes todas esas herramientas legales. Sin embargo, es muy interesante porque, por ejemplo, Spam, que es una marca muy famosa aquí en Estados Unidos de ropa, ella dijo que ella no iba a perder ni tiempo ni dinero en patentar su producto hasta que el producto llegara a un nivel que lo requiere. Y ella, pues, de alguna manera, yo creo que es una mentalidad muy latina de me van a robar mi idea. Y en realidad, cuando tú empiezas a estudiar, te das cuenta de que mientras más lo dices, tu idea más enriquece. Entonces, no lo veo como que tienes que buscar la manera de que te están robando la idea al principio, sino que dila. O sea, porque realmente no es tan probable en un inicio, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el caso famoso que está en la película esta de Social Networks, el caso de Facebook. Bueno, y ahí hay todo un tema, ¿no? Y eso terminó en los tribunales y con un trato. No sabemos cuánto le pagaron a los hermanos, esto no me acuerdo el nombre de ellos, Porcovich, no me acuerdo. Llegaron a un trato porque aparentemente la idea había sido de ellos. Y Zuckerberg, de acuerdo a algunas versiones, se llevó esa idea y la desarrolló. Entonces, siempre hay preocupación en cuanto a eso, ¿no? Pero sí, tú mencionaste los mecanismos bajo los cuales podríamos protegernos, ¿no? Y hay algo también que es interesante, que es esa visión, ese olfato, ¿no? Para que uno le llegue una idea y uno decir, bueno, esta idea, este bolígrafo, que tiene estas facultades, que tiene una serie de propiedades, y te dice, bueno, te presento esta idea, ¿no? Allí en tu escuela, tu profesor de emprendimiento, y tú me dices, esa es tremenda idea. ¿Cómo evalúas tú una idea para determinar si es factible o no? ¿Qué técnicas se aplican? Sí, bueno, hay muchas formas de tú evaluar una inversión o una idea, ¿no? Tenemos una parte financiera, que es el retorno en capital, el valor presente en el... Entonces, tenemos ciertas herramientas para tú comprobar si es algo factible o no a nivel económico. Sí. Tenemos otras formas, paneles y todo eso, que pueden darte una evaluación del producto como tal, si la gente lo quiere consumir, estudios de mercado. Pero, en realidad, la manera más práctica de hacerlo es tratar de venderlo. Porque lo que pasa con los emprendedores es que nos enamoramos de la idea. Y muchas veces no entendemos qué problema estamos solucionando. Entonces, realmente, para nosotros generar negocios de impacto tenemos que entender cuál es el problema y después, de alguna manera, buscarle solución y ver si realmente el cliente eso es lo que quería. Porque hay un ejemplo que dice que cuando tu tío es un bebé, se lo muestra a todo el mundo, ¡ay, qué bebé tan hermoso! Al único que le parece hermoso es a la mamá y al papá. Y hacemos lo mismo con las ideas. Entonces, pues, es un tema interesante. Hay algo también que, para finalizar, el tema del plan de negocios, el tema del estudio de mercado. Digamos, esa, no sé si llamarlo que es una formalidad, es necesario, nos ayuda a recrear lo que puede pasar con ese producto. ¿Cómo debemos utilizar ese plan de negocios para que nuestra idea avance? O para probar si efectivamente es útil el producto o el servicio. Claro, ahorita hay varias versiones del plan de negocio, ¿no? Y lo primero que nos tenemos que preguntar es quién va a leer esto. ¿Lo va a leer el banco? ¿Lo va a leer un inversionista? ¿Un socio? ¿O lo va a leer yo? Y de acuerdo a quién lo va a leer, después es una estructura. Ahorita hay un modelo que se llama Canvas Business Model, que es bien fácil, son nueve factores y es una página. Y tú ves eso y es como un dashboard. Es como que ves el tablero de tu carro, ahí ves todo. ¿Y cuáles son esos factores? ¿Puedes mencionar el buro? Sí, básicamente, ¿cómo vas a generar dinero? O sea, el revenue model, ¿cuáles van a ser las actividades principales que te dice la operación del negocio? ¿Quién es tu cliente? El market proposition, que es como el valor que tú le vas a dar a esos clientes. Entonces, al definir todos esos elementos, es como que tienes una idea clara de qué es el negocio, de cómo se ve. Ya después, obviamente, si vas a levantar capital, pudieras hacer un business plan ya formal, donde tienes un estudio de mercado. Ahorita con internet, pues, tenemos acceso a muchísima data. Podemos saber qué tan grande es el mercado, dónde está localizado, la demografía. Entonces, podemos hacer todo un estudio donde, que igual no garantiza el éxito del negocio, que es muy importante. Pero te da un mapa, ¿no?, para decir, bueno, mira, realmente aquí hay una oportunidad. si uno hace, vamos a decir, yo voy a llamarlo así, ¿no?, este término, emprendimiento ficción, ¿no?, emprendimiento ficción, un término que creo que estoy inventando en este momento, que uno, que uno hace una reflexión retrospectiva, y dice, bueno, me voy a situar en el año 2000, por ejemplo, no existía Facebook, ¿no? No existía Facebook. El año 2000, no existía Facebook, ¿no? Y entonces yo estoy seguro que si yo me hubiera reunido con unos inversionistas en el año 2000, les digo, mira, yo voy a crear una red social para que la gente comparta sus fotos y vivamos todo lo que está haciendo durante todo el día, más de un inversionista me hubiera dicho, eso es absurdo. Porque muchas ideas de emprendimiento, sobre todo las más impactantes, en primer lugar, lucen así. Claro. Lucen, que no es factible, no es posible. Sobre todo cuando en el año 2000 veníamos del estrellamiento de las dot coms, ¿no? Ya. ¿Se acuerdan? Entonces veníamos de allá y había pánico. Eso era como tóxico, ¿no? Hablar de eso. Y fíjate, otras personas como inclusive Jeff Bezos persistió en su idea y fíjate el tamaño que tenía ahora. Entonces también hay como unas prácticas anti-convencional convencional que a veces funcionan de una manera interesante. Quisiera tú reflexión final sobre este punto, ¿no? Por favor. Mira, yo creo que el emprendedor, por ejemplo, como el de Spotify y Amazon y todas estas empresas, la visión que ellos tienen, mucha gente no la entiende y a veces pasa y ahí está la persistencia del emprendedor y por eso dije al principio que la pasión es porque ellos estaban obsesionados con solucionar un problema. La gente no lo entendía pero hasta que ellos no lo lograran, ellos no iban a desistir de esa idea. Entonces realmente yo creo que todo eso lo que hace es cambiar un mercado por completo, cambiar toda la industria y hay ideas así que todavía muchas personas pueden hacer. Hoy estaba hablando que el 40% de las Fortune 500 companies son creadas por inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces yo creo que es muy alentador saber que nosotros podemos ser quienes vamos a cambiar toda una industria, sea en la televisión, ya sea en el área de deportiva o de educación y hay oportunidades para hacerlo. Y quizás al principio la gente no lo entiende. Pasa, ¿no? Pero, pero pues, quizás es una buena señal. Efectivamente. Bueno, queremos agradecer a la profesora Aide Gómez por acompañarnos hoy aquí en Gerencia para Todos. También agradecer a la Universidad Millennial Atlantic University que siempre gracias a ellos invitamos a profesores tan inteligentes y tan prácticos como... Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos, queremos invitarlos a nuestra próxima emisión de Gerencia para Todos y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Efectivamente, así fue. Gracias por... Listo, bueno, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.